¿Sabes lo que es esto? Una cámara puede mostrarnos qué hay ahí atrás. Y así sabremos que no hay nada de que temer. ¿Sí? Mira. Ocurrió algo extraño. Anoche, con Joel, el padre del niño que he estado cuidando. Temo mucho por Mason. ¿Cree que puede ir a verlos? ¿Quién es usted? ¿Qué hace dentro de mi casa? Es una larga historia. Mason. Mason, hijo. Mason, responde. Oye. ¿Qué es lo que le pasa? Han sido marcados por él. No estamos luchando con un demonio común y corriente. Se le conoce por más de un hombre. Se apropia de las identidades, mitos, miedos y leyendas. Solo un exorcismo puede salvarlos. Confío en su palabra. Pero si algo le pasa a Mason, nada podrá salvarlo a usted de mí. La muerte es la salvación. El ascenso del diablo. El ascenso del diablo. ¡Gracias por ver!